Esto es Shalom, la paz de Dios contigo, conducido por el predicador Horacio Trujillo. Shalom, fue la voz de victoria del Señor, que significa, la obra está hecha, la obra de reconciliación está terminada. Esto es, la verdadera paz. Bienvenidos, esto es Shalom, Shalom. Shalom, Shalom, la paz de Dios contigo. Y no podemos devolvernos, pero en Europa en sí mismo, tanto Europa del Norte como del Este, donde se está apareciendo la Virgen, por ejemplo, en Međugorje, que es Europa del Este, en esa parte está levantándose fe, es cierto, pero Europa en general está perdiendo la fe. El Papa Juan Pablo y el Papa Benedicto han dicho ahora que América Latina está puesta en la mira para que nosotros vayamos a evangelizar el viejo mundo. Pero si nosotros, en América Latina, no nos comprometemos en la obra de Dios, ¿quién podrá evangelizar a aquellos que están perdiendo la fe? África, África es el otro continente que la fe se ha levantado de una manera maravillosa. ¿Sabe usted cuánta gente se está convirtiendo en el continente africano todos los días? Cerca de seis mil personas diarias se están convirtiendo en la iglesia católica de Cristo Jesús. ¡Los misioneros están trabajando duro! ¡Aleluya! ¡Oiga! ¡Qué bendición! Pero bueno, ¿para qué nos vamos a la África? Europa, si la necesidad la tenemos aquí mismo en nuestra casa. Dios nos está llamando a cada uno de nosotros, pero nos está llamando para seguirlo a Él. Por eso dice un proverbio chino, mire lo que dice el proverbio chino. Aquel que sabe y no sabe que sabe, está dormido, despiértalo. Aquel que no sabe y no sabe que no sabe, es un tonto, evítalo. Aquel que no sabe y sabe que no sabe, es un niño, enséñalo. Aquel que sabe y sabe que sabe, es un líder, síguelo. Y el que sabe que sabe, que sí sabe, se llama Cristo Jesús. Él hay que seguirlo. Él sabe que sí sabe. Hay muchos tontos en el mundo que no saben, que no saben, y nadie se los ha dicho. Y piensan que saben lo que no saben. Y andan confundiendo a tanta gente. Acaba de salir en la televisión, un puertorriqueño que dice que Él es Jesucristo. Trae 16 guaruras. Ahí dijeron 16 guaruras. Digo, todavía si trajera 12, a lo mejor lo pensaría. Pero ya 16 son muchos. O sea, sobrepasó al Señor. Y anda en una limusín de esos, de esos Hammer, pero en limusín. Y le dicen, ¿por qué tanto lujo? Porque la otra vez que vine, me abstuve de tantas cosas. Y ahora vengo para disfrutar lo que yo he creado. Qué estúpido enseñando cosas a la gente. Donde la gente, sus seguidores, agarrando la Biblia. Y pisoteándola, nomás guardando las 14 cartas de San Pablo. Porque dice que Él ya no necesita los evangelios. Porque Él mismo ha venido a enseñar. Una persona le donó un millón de dólares. La gente le entrega miles y miles de dólares. Porque enseña que el lujo y todo ese tipo de cosas. Ahora lo tienen que vivir los creyentes. Cuidado con aquellos que llaman a la gente. Y los llevan equivocadamente. Cuando usted vuela una cosa media rara. Así de que dame lo que tienes. Porque te vas a ir al cielo. Eso suena medio raro. Eso no es correcto. Cuidado. Por eso vamos a leer el libro de Apocalipsis. Capítulo 3, versículo 20. Libro del Apocalipsis. Capítulo 3, versículo 20. Dice así la bendita Palabra de Dios. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta. Entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Palabra de Dios. Gracias por esta bendita palabra Señor que nos das. Que abramos Señor a tiempo la puerta. No vaya a ser que pase el tiempo. Y nos olvidemos del que está tocando a la puerta. Danos sabiduría necesaria para el conocimiento pleno de tu palabra. Y así poder encaminarnos en el camino correcto. Madre Santísima. Intercede por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El primer día ayer en el primer tema se tocó esta misma cita bíblica. Hoy vamos a cerrar con ella y con otra. El Señor nos está dando un tiempo de gracia. El tiempo de gracia empezó el día que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Cuando él bajó por el monte de los olivos camino al monte Moriá. Entrando a la explanada del templo donde se encontraba el templo famoso de Jerusalén. Y entró montado en un burrico preparando el tiempo de su victoria. Pero de su victoria en la cruz. A partir de ese momento empieza el tiempo con la venida de Jesucristo. El tiempo de la gracia. ¿Cuánto va a durar el tiempo de la gracia? No lo sabemos. Algunos dicen que estamos en los últimos tiempos. Algunos dicen que ya pronto se va a acabar todo. Que ya pronto vendrá Jesucristo. ¿Quién sabe? Pero lo que importa es. No vaya a ser que Jesús venga en un año, en dos años, en cincuenta o en cien. Lo que importa es que yo esté preparado para la hora que venga. No estés esperándote hermano. A que ya esté ruto. Cuando ya estés colgando los tenis. Y que digas ya cuando esté viejito carcamán. Entonces me voy a la iglesia. No que los viejitos están carcamanes. Sino que se está esperando hasta el último. No vaya a ser que el Señor te llame antes de que venga. Y se aparezca como ladrón en la noche. Y no te dé tiempo de nada. El Señor está llamando. Porque estamos en el tiempo de la gracia. Dice la Escritura que un día se va a terminar el tiempo de la gracia. Y entonces el hombre va a buscar a Dios. Y Dios se le va a esconder. Ya no podrá tener más tiempo. Porque el tiempo se va a terminar. ¿Cuándo? No lo sabemos. El hombre buscará la muerte. Y la muerte huirá de él. Dice la Escritura. Pero es que estoy trabajando mucho. Para darle a mis hijos todo lo necesario. Y trabaja demasiado. Que no escucha el toquido del Señor. Y ahí está trabajando como burro. Enfriega. Y tiene una buena casa. Que bueno. Doble auto. Paga todo. Y al rato le pega un ataque al corazón. Y llega Sánchez. Y disfruta todo lo que usted trabajó mi amigo. Hasta compre una cama king size. Al cama usted como quiera. Se duerme en el trabajo. Nunca tiene chance para la familia. Siempre trabajando duro y duro y duro. Al rato se muere. Y vienen los hijos. Y se tragan en un dos por tres. Todo lo que usted trabajó. Y no pudo disfrutar. El tiempo que Dios le estaba dando. Para acercarse a él. Pero para acercarse. A la familia de Dios. No estamos hablando que sea malo trabajar. No se confunda. No voy a estar como aquel camarada. Que no quería trabajar. Y que todo el pueblo ya estaba harto de ese cuate. No quería trabajar. Y bueno. Los hombres del pueblo dijeron. Le vamos a dar un escarmiento. Este canijo flojo. Lo agarraron. Lo subieron a un cajón. Y se lo llevaron al cementerio. Ya va caminando. Y vamos a enterrarlo. Un viejito se detiene ahí. Dice. No sean malos muchachos. ¿Cómo van a enterrar a ese pobre hombre? ¿Qué mal ha hecho? No trabaja. Y está enseñando a los muchachos. No trabajar. Ahí nomás voy aboneando en la plaza. Yo me encargo de él. Bájenlo. Tengo ahí mucho más. Y el otro levanta la cabeza del cajón. ¿Está en mazorca o está desgranado? Y el viejito dice. No mi amigo. Está en la mazorca. Usted se lo desgrana y se halla su comida. Que siga el sepelio. Un yerno de eso. ¿Para qué fregado lo quiere en la casa hombre? Mejor sola que mala acompañada. Ahora es tiempo de alabar a Dios En la presencia del Consolador Concéntrate en él Empieza a cantar Su presencia con poder descenderá Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios El mora en la alabanza de su pueblo Se goza al oír nuestro clamor Concéntrate en él Empieza a cantar Su presencia con poder descenderá Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Ahora es tiempo de alabar a Dios Ahora es tiempo de alabar a Dios En la presencia del Consolador Concéntrate en él Empieza a cantar Su presencia con poder descenderá Gloria a Dios Horacio Trujillo Horacio Trujillo ya está de regreso en Shalom La paz de Dios contigo Gracias por continuar en este programa Shalom Pero a veces A veces se cae en el otro extremo Dios le está llamando Está tocando a la puerta Y no escucha Porque está tan metido en tantas cosas Y en tanto trabajo Que no tiene tiempo para escuchar a Dios Deja que te pegue un ataque al corazón Deja que quedes en un lugar Donde no te puedas mover Y te aseguro que tendrás todo el tiempo De la vida Pero a lo mejor puede ser demasiado tarde Por eso mira que estoy A la puerta Y llamo Y si alguno dice el texto Si alguno escucha mi voz Pero como voy a escuchar la voz Con música pagana del mundo Donde estoy escuchando Infinidad de música estúpida Con mensajes tontos De droga, de alcohol De que tengo tantas mujeres Levanto las avionetas Vivo de tres animales Y que la hierba se movía Y que dale más gasolina Oye el Daddy Yankee duro Con dale más gasolina Y las chamacas que salen en el video Hasta levantando la nalga Pidiendo más gasolina ¿Y qué le pasa a la chamaca Que pide tanta gasolina? Se desviela Tengo un amigo que tenía Un perrito chihuahua Chiquitos y chihuahua Y estaba arreglando su camioneta Y sacó el tanque de la gasolina Echó la gasolina en un traste El perrito pensó que era agua Fue a tomar Y al tomar la gasolina No salió corriendo El pobre perrito Y dando vueltas en el jardín Y de pronto Y su amigo le dice ¿Qué pasó? Nada Se le acabó la gasolina Oiga Oiga El tiempo se nos puede ir Demasiado rápido Por no escuchar Cuánta música En la casa Antievangelica No la música en sí mismo Los mensajes El hombre por ahí anda enojado Pone la música La vida no vale nada Le quita la vida a su esposa Se quita la vida a él Tantos mensajes Que parecen tan mexicanos Pero tampoco cristianos Y nosotros Aunque somos mexicanos Ya no pertenecemos A una nación de esta tierra Somos de una patria nueva De una patria celestial Y aunque yo sea mexicano Tengo que vivir Como cristiano Y si a Dios no le agrada Esa música Fuera de la casa Esa música Y meta música Alegre Música Con mensaje Música Que edifique De lo contrario Usted mismo está cargando Muerte A su propia casa Y nadie Va a escuchar Que el Señor Está tocando a la puerta Oiga Aún hay tiempo Muchos no quieren abrir ¿Por qué? Piensan que están muy bien Así en su vida Yo no necesito a Cristo Ni en la iglesia Además ¿Para qué voy a ir a la iglesia? La gente ni cambia Además ya ha visto Esas oscuras Que ha salido en la televisión Violando niños ¿Para qué voy a la iglesia? Tiene usted toda la razón Y ese es el problema De mucha gente Cuando usted va a la iglesia Y va por los sacerdotes Va por el obispo Va por el papa Va por las religiosas Va por los líderes El monaguillo El capellán Tiene toda la razón De no ir a la iglesia Pero si usted va A la iglesia Por Cristo Jesús Entonces Si vale la pena Porque Cristo No traiciona Cristo no nos abandona Él permanece Fiel Él es fiel Hay que un curilla Por ahí Que un líder Me vale Yo no voy a la iglesia Católica Por sacerdote Por el obispo Ni siquiera por el papa Yo estoy en mi iglesia Católica Porque Cristo Me redimió De mis pecados Murió por mí Y derramó Su sangre preciosa Sangre sin mancha Sangre que limpia Y por eso Estoy en la iglesia Católica Por él Porque él es la razón De mi vida No importa que vengan A decirte lo que sea Pero que usted ya vio Hay como 200 sacerdotes Que los han metido A la cárcel O les han metido Demanda En Estados Unidos Para que sepa Tenemos cerca de 50 mil sacerdotes En Estados Unidos En el mundo entero Más de medio millón De sacerdotes Y muchos En su mayoría Sacerdotes santos Sacerdotes llenos de Dios Llenos del poder De la gracia Usted cree que por 200 pelones Que han metido la pata Me voy a salir De mi bendita Iglesia católica Que el Señor Me ha llamado A estar en ella Nada Hay más santos Que pecadores Amén Así que ese no sea Su pretexto Que no sea Su pretexto es Algunos Tienen miedo Si voy a la iglesia Ya voy a dejar De hacer otras cosas Algunos No quieren Ni siquiera Comprometerse Otros No escuchan Porque tienen Una vida desenfrenada Viven En un mundo Ficticio Y quieren hacer Fortuna A como dé lugar Decía un amigo De mi papá En Zacatecas Cerca de Tlaltenango Yo soy de Tlaltenango En Guadalajara Me hice malandrina En Los Ancas El Señor El Señor me redimió Tuvo misericordia Y decía Decía este amigo Mi papá A los norteños No Dice La primera semana Les tengo miedo Vienen de California De Chicago Y vienen Con lavanda Y cerveza Para medio mundo Dice Pero la segunda semana Me dan lástima Porque andan pidiendo Para el coyote Hasta la camioneta Quieren vender Oiga Quiere decir entonces Que el Señor Está llamando A la puerta A su pueblo Vamos a trasladarnos Ahora Al Evangelio De San Mateo Mateo 22 Versículo primero En adelante Yo quería iniciar Con este apocalipsis Que el Señor Está llamando A su pueblo Porque está A la puerta Quiere decirle Cómo es El llamado Y queda Para poder Estar en ella Evangelio De San Mateo Capítulo 22 Versículo primero En adelante Tomando Jesús De nuevo La palabra Les habló En parábolas Diciendo El reino De los cielos Es semejante A un rey Que celebró El banquete De bodas De su hijo Envió Sus siervos A llamar A los invitados A la boda Pero no quisieron Venir Envió todavía Otros siervos Con este encargo Díganle A los invitados Miren El banquete Está preparado Se han matado Ya los novillos Los animales gordos Todo está a punto Vengan a la boda De ellos Sin hacer caso Se fueron Algunos a su campo Otros a su negocio Y los demás Agarraron A los siervos Los maltrataron Los golpearon Y los mataron Se enojó El rey Enviando sus tropas Dio muerte A aquellos homicidas Y prendió fuego A la ciudad Entonces le dijo A sus siervos La boda Está preparada Pero los invitados No eran dignos Vayan puestos A los cruces De los caminos Y cuando se encuentren Invítenlos a la boda Los siervos Salieron a los caminos Reunieron A todos Los que se encontraron Malos Y buenos Y la sala De bodas Se llenó De invitados Cuando entró El rey A ver a los invitados Vio allí Uno Que no traía Traje de boda Y le dijo Amigo Como has entrado Aquí sin traje De boda Él se quedó callado Entonces el rey Dijo a los sirvientes Átenlo de pies Y manos Y échenlo A las tinieblas De afuera Allí será el llanto Y el rechinar De dientes Porque muchos Son llamados Pocos Son escogidos Palabra de Dios Dice que el rey Iba a celebrar La fiesta La boda De su hijo Y mandó A sus sirvientes Vayan Y díganle A los invitados Que vengan A la fiesta Que ya es tiempo Dice que los invitados Dijeron No queremos ir Además nos gustan Además nos gusta Otra orden Ahora váyanse a los caminos Caminos reales Váyanse a las calzadas A las avenidas Inviten A todos los que se encuentren Y dice el texto Buenos Y malos Y la sala Pero luego No hay que pagar De verdad Y de pronto Y de pronto Estando en la fiesta Te sacan Porque no traes Trajes de boda Pero nomás había uno Que raro Entre todos Nomás uno No traía traje de boda Que los demás Ya andaban preparados Con traje de boda Para venir a la fiesta Y este se metió Sin traje Shalom La paz de Dios contigo Hacemos una pausa Y enseguida Regresamos con más Quédate con nosotros Shalom Horacio Trujillo Ya está de regreso En Shalom La paz de Dios contigo Gracias por continuar En este programa Shalom Dice la escritura Que el rey Cuando bajó A ver a los invitados Vio a uno Que no traía traje de boda Y le dijo Hey amigo Como te has metido Sin traje de boda No pudo responder Le dijo a los siervos Amárrenlo Y échenlo A la oscuridad Esa es la parte bíblica Vamos a ver rápido La parte histórica La parte histórica Es El rey Es Dios padre La boda Es Dios hijo Que se quiere casar Con su pueblo Que Dios padre Está llamando A que vengan a la boda A su pueblo Véngase Los siervos Eran los profetas Y al último De ellos Le cortaron la cabeza Llamado Juan el Bautista Fue tanta La invitación Que se le hizo Que vinieran A la fiesta Del hijo Del rey Que no quisieron Entender Y al último Terminaron matando Al propio hijo Del rey Entonces el rey Se airó tanto Que entraron Que entraron Las tropas Venidas de Italia Por el Mediterráneo Y por la vía Maris Llegando Hasta Jerusalén Y destruyendo El imperio romano En el año 70 Destruye Jerusalén Y con ellos El templo sagrado De los judíos Los judíos Eran los Invitados De honor Pero no quisieron Rechazaron Y se convirtieron Entonces En invitados Indignos El rey Mandó sus tropas El templo Cayó Y no quedó Piedra Sobre piedra El único lugar Del templo Que se recuerda Hoy en día En la parte De occidente En la parte Del muro De occidente Es el muro De los lamentos Pero no es parte De las murallas Del templo Usted ve como Como si fuera Un Una pared grande Eso solamente Cimientos Del templo Pero no Hay Nada que recuerde Arriba El templo De Jerusalén Solo la parte De los cimientos Que recuerda El templo De Jerusalén Y ahí van los judíos Hoy A llorar Esperando la venida Del Mesías En la parte Del monte Moriah Se encontraba El templo De Jerusalén Donde Abraham Iba a sacrificar A su hijo Isaac Ahí se levantó El templo Fue destruido Entonces en el año 70 Y después Se conquistó Los musulmanes Conquistaron Tierra Santa Y hoy en día Se encuentra En el lugar Donde estaba El templo La mezquita De Omar Recordando Al califa Omar Que está dirigido Hacia Arabia Saudita El nicho Donde está La meca Del lado derecho Se encuentra Otra mezquita Que se llama La mezquita De la esquina Donde recuerda Que Mohammed O el profeta Mahoma Subió al cielo A dialogar Con Dios Y se levantó Esa mezquita La parte del templo En la meseta Es de los musulmanes No de los judíos Y por eso Los judíos No pueden levantar El tercer templo Porque si se meten Tercera guerra mundial Segurito Los judíos Siguen esperando La venida del Mesías Y están esperando Que venga Y que baje Por el monte De los olivos Hay ocho puertas Alrededor de Jerusalén De la antigua Jerusalén Y hay una puerta Que se llama La puerta dorada Que queda enfrente Exactamente Del monte De los olivos Esa puerta Está tapada Está en recuerdo Que cuando venga El Mesías Va a entrar Por esa puerta Los musulmanes Pusieron un cementerio Enfrente De la puerta dorada Porque si el Mesías Toca el cementerio Se convierte En impuro Y no puede hacer El trabajo De Mesías Pero dicen los judíos Que cuando venga El Mesías Los muertos Se van a abrir Y va a entrar Por ese lugar Lo que no se dan cuenta Es que el Mesías Ya entró Por ese lado Montado en un burrico Por la puerta dorada Bajando del monte De los olivos Cuando venga El Mesías Ya no va a volver En carne Que no va a venir En su gloria Y va a venir Por su iglesia Alabado Sea Dios Aleluya No se deje engañar Oiga Entonces Como los invitados No eran dignos El Rey Dijo a sus sirvientes Vayan a los cruces De los caminos E inviten a todos O sea A usted Y a mí Nosotros Para el judaísmo Somos paganos Pero Dios En su misericordia Porque los judíos No quisieron aceptar El mensaje De salvación La salvación Dio un giro Y se volcó Hacia nosotros Y nosotros Fuimos invitados A las bodas Del Cordero A las bodas Del Rey Venganse Dice Buenos y malos Por eso La iglesia católica Da la bienvenida A quien sea Quien sea Puede entrar A su iglesia La iglesia De los buenos De los santos No dejan entrar A cualquiera Y si no cambias Pronto Te sacan Para que sea Iglesia de Dios Tiene que aceptar Al que venga Como venga Y yo no puedo Juzgar a esa persona Ni condenar Y decirle Si no cambias Te vas a tener Que ir de nuestra iglesia Porque aquí Puros buenos Y santos La iglesia Está abierta Sus brazos Abiertos Como el Padre Esperando al Hijo Que regrese Un día Aleluya Por esta bendita Iglesia católica Que tiene sus brazos Abiertos Siempre Esperando al Hijo Nunca lo rechaza Oiga Entraron A la fiesta Tú y yo Ya estamos en la fiesta Ya entramos Por gracia de Dios No por ley Por gracia Ok Ya estamos adentro Pero porque sacaron A uno Que no traía traje Tú y yo Somos llamados Este pueblo Ha sido llamado Pero nos pueden Sacar de la fiesta En la antigüedad Había en los reinados Cuando los reyes Hacían fiestas Para la crema Y nata De la sociedad Nomás entraban Los ricos Y hacían una fiesta Para el populacho En la plaza Pero cuando hacían Lo compraste en la pulga Y los zapatos Son del peiles Shoes De plástico No pasa Pásese al cuartito Oye ¿Qué hay en el cuartito? Vaya al cuartito Y la gente Iba al cuartito Y las mujeres Se quitaban Su vestidito Que habían comprado Por ahí En el peiles En el En el En el Sid Y se ponían Unos vestidos Elegantes Se ponían Unas joyas Preciosas Zapatos Preciosos Entraban a la fiesta Elegantísimas Llegaba el hombre Y dice No puede pasar Pase al cuartito Llegó uno Oiga Me invitó El rey A la fiesta Que bueno Como ves Pasa No pasa No pasa Pásale al cuartito ¿Al qué? Al cuartito ¿A cuál cuartito? Aquel cuarto Que trae No ¿Qué tal Que me agarren Ahí unos judiciales Mexicanos Me pongan una reza Y me vienen hasta No Olvídate Eso de pasar Al cuartito Ni más A mí Me invitó El rey Ya sabemos Pero tiene que pasar Al cuarto Con ese vestido No entras A la fiesta Yo Me meto A la fiesta Con mi propio Vestido Este traje Yo me lo planché Me lo alineé Me chaineé Y voy a entrar Con mi propio Traje Allá tú Te lo advertimos El hombre se metió Con su propio traje Y cuando entró Y cuando entró A la fiesta El pobre Parecía mosca En un vaso De leche Al primero Que vieron Fue a él Y por eso Por eso El texto Dice Ey amigo Por qué Por qué Si tú Si tú En un vaso En un vaso De la fiesta De la fiesta De vivir contigo. Gracias por continuar en este programa. Shalom. La ponen en la tierra y da el fruto, se pudre. Por eso tiene que ver algo que lo sostenga en el aire para que los frutos que dé sean buenos y no se pudran. El Espíritu Santo es el que nos sostiene para poder venir y trabajar en la obra de Dios. No hay que dejar que Dios nos regale el traje y hay que aceptarlo. Hermano, si quieres entrar en la obra de Dios no puedes entrar como me dé la gana cuando quiera. Voy a venir a la iglesia cuando tenga ganas. Cuando desee. ¡Ah no! Yo quisiera que en la iglesia las hostias fueran de bombón y de chocolate. Es más, me gustaría que en la iglesia hubiera un letrero luminoso que desde lejos se viera sacramentos drive-thru y que cuando llegara ahí digara ¡Pues no! ¡Sí! Díganos, ¿cómo hace su orden? Eh, quisiera tres hostias para llevar y una aquí con cajeta y me da dos sacramentos de bautismo y una de confirmación eh, sí y me das una cajita católico feliz para mi niño que traiga un santito y una crucecita de San Benito ya se nos acabaron no quisiera usted una de tiene que hacer las pláticas del bautismo que no habrá una lana ahí para arreglar eso oye hay que entrar con el traje que Dios nos está dando no con nuestro propio traje ¡ah no! yo, yo si soy católico pero eso de casarme un papel no, un papel no sirve para nada para mí así que el papel no sirve para mí yo estoy con ella porque la quiero espérate que se ponga gorda espérate que la cintura de avispa se convierta en cintura de gallina eh ya se le acabó el amor eso decían Nurka y Bobby eso le digo primero a Juan Osorio te amo porque te quiero tanto no necesitamos ningún papel de nada mi amor nada hizo telenovela se fue con el Bobby es increíble pero Nurka volvió a ser otra telenovela y también ya adiós Bobby que cosa interesante eso es lo que nos presenta el mundo vive como te dé la gana ponte tu propio traje pero al Señor no lo puedes engañar así que hermano no puedes decir ¡ay! yo voy a vivir así como quiera cuidado a mujeres porque normalmente pasa más en las mujeres en los hombres con las mujeres si tu marido tu pareja no se quiere casar contigo es por dos razones ahí va una porque el viejo ya es casado por allá en México Sudamérica no se puede volver a casar a menos que tengan que ver la situación no pero que no es casado no se quiere casar contigo no se quiere comprometer bien no es que tarde que temprano te va a dar una patada en la colación y se va a conseguir otra más joven que tú porque yo no entiendo que si son creyentes esté en paz con mi mujer para poder recibir el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús amén oye hermano termino con esto si no quieres que te echen de la fiesta esta tarde ponte el traje pero que el traje se me ensució no te preocupes tenemos la bandería en la iglesia católica hay la bandería 24 horas al día hay la bandería para acercarse y pedir un traje nuevo oye yo te voy a pedir que cierres tus ojos pon tu mano derecha en el hombro de tu hermano vamos a pedirle al Señor un traje nuevo vamos a pedirle al Señor que le regale un traje a la persona que estamos tocando no tengas miedo si la primera vez que vienes no te preocupes el Señor tiene trajes a la medida no tengas miedo si piensas que tu vida es muy buena para el Señor no sirve para nada porque Él quiere darte no una vida nueva no una vida buena una vida santa por eso déjate tocar esta tab ven Señor Jesús ven y derrama tu gracia y tu misericordia ven Señor Jesús manda tu Santo Espíritu llama al hermano no tenga miedo dile ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo y toca a la persona que estoy tocando ven Espíritu Santo Señor y Dador de vida ven parágito ven prepara tu iglesia da un traje nuevo un traje nuevo para poder acercarnos a servir con valentía ven Espíritu Santo ven 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 Espíritu Santo y da un traje nuevo y ve tocando cualquier necesidad ve tocando cualquier problema ve tocando Señor para que vayas liberando para que vayas rompiendo esos trajes pegados que no sirven para nada quita Señor aquello que no te agrada y pon un traje de gracia que haga la diferencia pidele hermano no tenga miedo ve tocando Señor rompe toda maldición de brujería toda cadena de pecado arranca Señor cualquier cosa que no te agrade pidele al Señor que rompa toda cadena de la persona que estás tocando que estás tocando dile Señor liberala rompe toda maldición todo pecado que quede libre en el nombre poderoso de Cristo Jesús que tu sangre preciosa limpie que tu sangre lave que por tus llagas seamos liberados y guardados ven Espíritu Santo Señor y dador de vida y rompe toda atadura toda cadena que quede libre de cualquier maldición pornografía drogas alcoholismo desviaciones sexuales me tocando Señor cualquier miedo vergüenza pereza me rompiendo con todo aquello que no te agrada Señor ven, ven, ven ven a mí Espíritu de Dios ven a mí Santo Espíritu de Dios ven a mí clama mi alma ven a mí ven Espíritu Santo este lugar cúbreme Espíritu de Dios ven y cúbreme llena mi alma toca mi corazón abraza mi Espíritu ven a mí ven Espíritu de Dios ven Espíritu de Dios ven Espíritu de Dios toca mi mente mi boca y mi corazón arráncame esto que siento que no me deja orar que me oprime la vida ven 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 Espíritu de Dios ven 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 mi corazón arráncame es lo que siento es lo que siento que no me deja orar que me oprime la vida la vida la vida ven ven dulce luz ilumina mi oscuridad Espíritu Santo fuego fuego de mi amor fuego de mi amor quema mi corazón fuego de mi amor que no me deja orar el salvaje vol no type ¡Suscríbete al canal!